León, vamos a ir a una clase de capoeira con Broadway y los chicos, por si querés venir, digo. Eh, no, no, no puedo. Tengo una cita con Laura. ¿En serio? ¿Cómo están las cosas entre ustedes? Bien, digo, es complicado llevar una relación diferente, pero... Pero bien, de hecho me siento... me siento muy bien con ella y le quiero... Se lo quiero demostrar. Ah, bueno, me alegro mucho entonces. Sí, me quedé de ver con ella en el parque. Ah. Y le quiero... le quiero preparar algo especial. ¿Te ocurre algo? El cine. Ir al cine, una película romántica, no falla nunca, ese León. Eso está bueno, me parece. Sí, pero... Podría funcionar. Quiero algo más original, no sé si es muy su estilo. Bueno, si lo vas a pensar, ya se nos va a ocurrir algo, seguro. Sí, lo voy a pensar. Dale, vamos. Sí. Vale, estaré bien. Chao, chiquiñano. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Vamos a ver si dejo que mi hija se encuentre con vos. Ahora la mejor hija del mundo se va porque la están esperando, ¿sí? ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde te vas? A lo de Francesca, papá. Igual te prometo que vengo antes de cenar, ¿sí? No, no, Violeta. Te quedás acá. Vos no podés salir. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me acabas de decir que soy la mejor hija del mundo, que me amás. Y ahora no me dejas ir a lo de Francesca. Porque sé que no vas a lo de Francesca. Me estás mintiendo. ¿Eh? ¿Vos de qué estás hablando? Yo me estoy yendo a lo de Francesca, papá. Violeta, no insultes mi inteligencia. Yo sé perfectamente que te vas a encontrar con León en una plaza. ¿Qué? ¿Con León? ¿De qué estás hablando, papá? Ah, te llamó. Te llamó a mi teléfono y vos atendiste. No, no capito. Papá, León te dijo... León te dijo que me está esperando en la plaza. No des vuelta a las cosas, Violeta. No estoy dando vuelta a las cosas, papá. Yo estoy yendo a lo de Francesca y me acabo de integrar que León me está esperando en la plaza. Violeta. ¿Violeta qué, papá? Aparte de atender mi llamada, ni siquiera sos capaz de pasar un mensaje. Es que no atendí ningún llamado. Ah, no, ¿y cómo sabes entonces? Respóndeme, ¿cómo sabes? Lo único que espero... ...es que León esté ahí esperándome, porque si por tu culpa... ...se me complican las cosas a mí con él... ¿Sabes qué? No entiendo. No entiendo cómo siempre encontrás una excusa para meterte en mi vida. No aprendes más, ¿no? Violeta. ¡Violeta! ¡Violeta! Hola, León. Perdóname, Tade. Lo que pasa es que hasta recién mi papá no me dio el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje que le dijiste para mí. Eh... Ay, León. Déjame hablar a mí. Yo... Yo sé que vos no te olvidaste de mí y que lo nuestro... ...nunca terminó. Y mierda. Ve, no... No te olvidaste de mí. Sí. Sí.